Tener la cámara encendida. Rafael, por favor. Necesito que mantengan la cámara encendida. Ana y Morales, también. Entonces, en la clase del día de hoy, vamos a ver los números en inglés. ¿Cómo podemos contar? Del 1 al 100. Denme un segundo que otra persona está ingresando. Y, pues, como en todas las clases, pues, esta clase la vamos a ver por medio de un documento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tiffany Kishpe, necesito que enciendas tu cámara, por favor. Rafael. Sí, ¿se me ha escuchado o no? No. Lo que hiciste fue apagar la cámara. Sí, solamente se viento para ver lo del micrófono que no se escucha ni madres. Muy bien, entonces, si esperamos un segundito a que las otras personas que vayan a ingresar a la clase puedan ingresar, para poder ponerles el documento y ponerles a copiar. Gracias. 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 Ok, ya son las 7 y 6. Máximo hasta ahí lo vamos a dejar. Y bueno, si una persona ingresa tarde, pues, cada quien con lo suyo. Pero mientras tanto no vamos a tardarnos tanto antes de iniciar la clase, así que ya les voy a compartir pantalla del documento de los números para que lo puedan ir copiando. Gracias. Entonces, vamos a poner los números de un solo dígito como los teens, que son los teens. Vamos a ponérselos acá. Gracias. Me avisan si la letra está muy pequeña Si quieren que la grande Si la quieren más No sé, diferente Porque es cuestión también de que ustedes Se sientan cómodos a la hora de copiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no hayan terminado de copiar lo que está en la pantalla Pueden levantar la mano en el Zoom Para saber quienes ya hayan terminado Para poder ir bajando el documento Porque todavía hay muchas más cosas que ver en el documento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tienes lápiz? No, tampoco Pensé que tendría que hacerlo después Ya, y eso que no tienes Disculpa la pregunta Es que como telcompartimos Y eso lo tengo que llevar Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada que ya hayan terminado de copiar hasta abajo vayan levantando la mano muchas gracias Nayeli Gracias Gracias Muy bien, entonces la última persona que me falta por copiar es Santiago Santiago, ¿estás ahí? Sí ¿Terminaste de copiar? Me falta cuatro ¿Por qué número vas? Para poder ir bajando Fourteen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se les va a bajar la mano a aquellas personas que hayan levantado la mano y pueden volver a subirla cuando terminen de copiar lo que está en pantalla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tiffany. ¿Tú por dónde vas? Por los Junters. Ah, ya. Ok. 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 Necesito que, por favor, les voy a volver a mover la pantalla para que puedan continuar copiando. Lo siento. Ok. Ok. Más abajo de lo que tenemos, pues, esta parte en el documento se explica qué son los tins, que son los tis, y que son los hundreds. Ok. Ok. Entonces, en la parte de abajo del documento tenemos específicamente cómo podemos armar números grandes. Porque podemos ver aquí que no nos están diciendo ni cómo se dice 21, ni 22, ni 23, nada de eso. Por eso, más abajo en este documento tenemos precisamente la teoría de cómo podemos armar estos números a la hora de pronunciarlos y unos ejercicios que podemos practicar. Así que también necesito que se apuren copiando. No nos puede tomar todo el día y nos quedan 40 minutos para que acabe la clase. Sí, así. Y. Y. Gracias. 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 Antes de que se cierre el Zoom, tenemos que recordar que si el Zoom se cierra, tenemos que volver a ingresar al mismo link para continuar con la clase. Muy bien. Santiago, ¿por dónde vas? Por los 100. ¿Pero por cuál número? 100. Ya, entonces voy a bajar un poco más el documento. Gracias. 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 No. Gracias. ¿Por dónde vas? 300 dame un segundito voy a mover esto para acá para que puedan ir copiando los demás un saludo un saludo un saludo un saludo a ver Santiago ¿por dónde vas ahorita? 700 700 700 700 700 700 Facebook 800 Gracias. 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 Necesito que mantengan en todo momento durante la clase sus cámaras encendidas. Por favor, Nayeli Tixer. Gracias. También les voy a volver a recordar que nos queda un minuto y unos 10 segundos para que acabe la clase. Así que si se cierra el Zoom, volvemos a ingresar. Ya nos queda menos de un minuto en el Zoom, así que ya saben, en cualquier momento se cierra el Zoom, volvemos a ingresar para continuar con los otros 20 minutos de clase. Gracias.